Hubo un intento de robo de vehículo, no podríamos llamarlo de otra manera, porque ¿qué hace una persona, un ciudadano, a las 3 de la mañana, con una linterna, enfocando un vehículo? Entonces, en este sentido, prácticamente la persona afectada tuvo la suerte de levantarse justo en ese momento, abrir la ventana y ver a esta persona parada allí. Estos sujetos, al percatarse de esta acción que toma la familia de levantarse, abrir la ventana, pues huyen nuevamente. Estamos a través de cámaras de videovigilancia que rodean todo el sector del cementerio y también del barrio, tratando de alguna manera conseguir las pruebas suficientes para poder tomar acciones y en este caso solicitar, pues a través de los entes pertinentes de control, puedan ayudarnos a mitigar esta situación. Tenemos conocimiento que no ha ocurrido solamente en este sector, son en algunos lados más. Hemos visto que las imágenes que están circulando, pues obviamente en la noche, en la madrugada de ayer, son prácticamente similares a vehículos que estuvieron en ocasiones anteriores, cuando hubo robos de otros vecinos, también merodeando por el sector. Únicamente, pues nos queda como ciudadanos hacer la alerta para estar pendientes. Los vehículos están siendo esta vez del blanco, vamos también a ver de alguna manera cómo nos puede ayudar la policía, cómo nos pueden ayudar los entes pertinentes de control, ya que pues prácticamente al no existir denuncias formales, podríamos decir que Girón es un cantón tranquilo, pero lamentablemente estamos viendo que no lo es. Igual a los ciudadanos también seamos corresponsables de la seguridad. En este caso estamos viendo que podemos ser afectados, tratemos nosotros también de aportar, de apoyar, seamos buenos vecinos, seamos solidarios con los demás y en este sentido, pues hacer ese llamado. Nosotros como ciudadanos comunes vamos pidiendo imágenes, investigando ya. Es un trabajo que no nos compete, pero sin embargo sentimos esa necesidad de hacerlo, porque de esa manera pues al menos prevenimos de alguna otra situación que se pueda dar a futuro. Y con respecto pues a las entidades de control, en este caso también fiscalía, bueno, tendrán ellos también sus normativas, pero sí es un poco para nosotros indignante el hecho de que no se pueda con una alerta producir una investigación como tal, muchas situaciones se evitarían, pero lamentablemente la ley es así.